¡Y ya! ¡Póngalo ya! Yo solo vivo cantando al amor y a la revolución Vuelven las aves levantar el vuelo Más y más hasta las estrellas Y somos millones prendidos en el cielo ¿Por qué callarme ahora? Si los que lucharon antes de mí no lo hicieron ¿Por qué callarme ahora? Si cuando nací nadie podía callarme Nadie podrá callar mi voz Porque nací en enero de la revolución Con mis pupilas colgadas Y mis ojos despiertos Prefiero mil veces Respirar gas lacrimógena Que respirar dentro de este sistema La injusticia Porque las escuras se han convertido En centros de desinformación masiva Los medios de comunicación sirven solo para idiotizar El estado en unión con la iglesia Y los banqueros solo para robar al pueblo Los banqueros no roban Ahora vamos por ellos Hicieron del mundo gusanos y lagartijas Y nos convidan En nuestra mesa diario ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! ¡Vamos! Muy pronto Los ritmos de moda ¡Moda! ¡Acción! ¡Gururururumbia! Ella, la que siempre espera Con una sonrisa llena de ilusión Humíllate y de mi perdón llorando de rodillas háblame Que su pecado muere tal Que la mujer de un amigo te debe respetar Amor inspirar, amor de contrabando, amor ilegal ¡En folclor! Linda mi cholita moviendo siempre su pollerita En tu música romántica Radio Pimentel Sembrando amor, cultura y conciencia Conciencia Comandante Che Guevara El pueblo unido jamás será vencido De pie cantar que vamos a triunfar Avanzan ya banderas de unidad Y tú vendrás marchando junto a mí Y así verás tu canto y tu bandera florecer Amanecer la luz de un globo amanecer Anuncia ya la vida que vendrá En pie luchar En pie luchar el pueblo va a triunfar Será mejor la vida que vendrá A conquistar nuestra felicidad Y en un glamour Mil voces de combate se alzarán Dirán Canción de libertad Con decisión La patria vencerá Radio Pimentel Marcando La diferencia 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 La señal más potente Potente Te operation Be La Ya La 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 Cuidado La Acá D La 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 La